Sonrío En la que estuve y no pude resolver ¿Cuánto de mí se ha quedado guardado en el cajón? Este es un barco donde he zarpado yo Iba con rumbo al puerto de la Unión Hoy mi inocencia no hará la travesura Mi barco zarpaya sin miedo a la locura Sonrío ante el amor que debo confesar Sonrío porque hoy no me toca callar Sonrío ante el amor que debo confesar Sonrío ante el amor que debo confesar